Bueno, y volviendo otra vez a Demi, Enamórate, justo en los coros que está, bueno, tu esposa y tu hijo, ahí la lírica exacta cuál es, porque ahí con los sonidos a veces es como que, a mí me ha costado, por ejemplo, entender la lírica exacta de esa parte, ¿no? Ok, eso viene... Desde que te vi me perdí, a primera vista me enchulea y yo usaba los soneros del Tito, porque yo no voy a inventar algo mucho mejor de lo que ellos hicieron juntos, no jodas, lo voy a usar. Entonces lo que viene... Ando soltero y ciego, si ando contigo veo, sueño tu amor y quiero La felicidad sin duelo, so sincero So sincero, yo usaba la palabra so, inglés, que es tanto sincero, con mucha, una profundidad en sinceridez, pero era mucho mejor de usar Spanglish, so sincero, ¿me entiendes? Lo voy a mandar esa letra, mira, estas letras están en iTunes y todo eso, pero lo mando a ti si la quieres, ¿me entiendes? Para que lo tengas cuadrado. Yeah, man. Ando soltero y ciego, si ando contigo y veo... Ah, coño. Ando soltero y ciego, si ando contigo veo, sueño tu amor y quiero La felicidad sin duelo, so sincero, wow. Wow, es casi como wow, es una cosa que no es una palabra más música, ¿sabes? ¿Esa parte la escribieron ustedes? ¿Cómo? ¿Esa parte la escribieron ustedes? Noemí y tú. Sí, 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 quería algo en esa parte. Esa pipa, papupupapa, papapapa, ese arreglo de la brass está en la versión original, más o menos, ¿me entiendes? Papapa, 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 y me gustaba eso, y... Ah, wow. Ah, wow. Ah, wow. Ah, wow. Ah, wow. Papapa, 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 papapa. ¿Me entiendes? Se hace doble vez. yo tuve que tratar de hacer algo ahí hay un gancho ahí y no le aprovecharon pero por mi opinión por mi experiencia por mis propios sonidos entonces yo tengo que hacer esto vamos a hacer esto ¿entiendes? y lo que yo cambié alguna cosa pequeña ¿me entiendes? cambié un poquito pero eso como era pero Tiro la versión de Tiro él decía más sonidos soneros mucho más soneros pero no había el tiempo yo pensaba que hacerlo casi como 4, 4.38 algo así estaba buscando el propio tiempo de la canción ¿no? porque yo no vengo de esa época de ser sonero de hacer muchas cosas y yo no iba a grabar una versión de la canción usando cada sonero de él eso no, hay que dar respeto al pasado dejar que esa manera que hizo ellos ¿sabes? es especial y yo estoy haciendo esto para la nueva generación pero a mi manera con nuestros sonidos de ahora y eso es lo que estoy tratando de hacer ¿no? ¿no? ¿no?